y advertir a los señores del comité cívico que esta vez no va a poder no va a volver a pasar lo que pasó el año 2019 no va a volver a suceder lo que no se han hecho el año 2019 nosotros nos fuimos a una elección donde el presidente luis hace catacora con el 55 por ciento del apoyo de nuestra población de pueblo boliviano lo dijo sí a las de estabilización económica le dijo sí a la estabilización política le dijo sí a la estabilización social por lo tanto les decimos a esos falsos comités cívicos que para muchos de nosotros son comités cínicos comité fábricas de políticos fracasados como es el talca el tal el potosí comité cívico como el señor pumari como el señor ya lle solamente fábrica de políticos engañando a una población que lo único que quiere trabajar que el único quiere salud lo que queremos es estabilidad política en tanto en una reunión con nuestras autoridades y nuestras organizaciones sacamos y reprochamos y repudiamos el ultraje a nuestro símbolo patrio como es la huipala mismo que al igual que los demás símbolos patrios está legalmente reconocido en nuestra constitución política del estado los hechos racistas y discriminatorios contra nuestro vicepresidente del estado en el cual se impidió el ejercicio de sus funciones como presidente ahí de nuestro estado plural de bolivia desconocemos las convocatorias de los comités cívicos que con discursos incendiarios llaman a la confrontación y la movilización generando perjuicios en la economía de nuestra población boliviana